Más información www.mesmerism.info ¿Recuerdas si es que no recuerdo? Exacto ¿No sabes? No recuerdo nada ¿Recuerdas eso, señorita? Date la tercera mamá porque... ¿Quién es Jorge? ¿Usted sabe? No conocía su árbol, con mi amigo Acá le hacía una módiga Fue un maltrato que recibí cuando vine a ver a... Cuando le cito el caca del barca ¿Cómo? ¿No le escuchas? Un maltrato que recibí por parte creo que era el secretario pero doctora Raca cuando yo llegué empezó a cuestionarme sobre mis declaraciones y cuando ya estaba saliendo este señor que no recuerdo el nombre estaba haciendo el directorio me dice que me vas a pintar y que pede que la causa cada uno